Y Linasson, Chris Wright, Wright, buen pase para la cruz, se la quitó, Tyler Kalinowski La bajó y ahí le dio Kalinowski Ahí viene Kalinowski, el pase maravilloso para que la reviente de la Nosektowski Que de momento está sabiendo controlar Sí, porque era un 3 para 1, ¿no? Era difícil fallar esta opción El lanzamiento desde la personal de Chris Wright que está enchufada y es una muy mala noticia Qué bonito el cambio con la izquierda, Wright, la quería poner para Linasson por el suelo, Wright No pierde la posesión, aparece la mano de Djedovic, levanta el tiro, Linasson y por abrasión Anota Trickby, Linasson Jovic para Howard Sanros En cara a la marca defensiva de Darío Brizuela, viene Sanros, mete la mano Perri Otro robo de Perri Ahí galopa de nuevo Kendrick Perri, aparece Jovic Perri para abajo Fíjense cómo se mueve Tyler Kalinowski para buscar situación cómoda de tiro pero no la encuentra Ahí viene Kendrick Perri, arranca la moto a tabla, canastón de Kendrick Perri No iba a hacer un máster en defensa Dino Rado en Chis con Will Thomas Recula Will Thomas buscando la pintura Busca su mano dominante con la izquierda y otra más Te puede hacer un traje ahí Barreiro defendido por Boris Asibaric, que bien remontada la línea de fondo Barreiro aparece, Gravis y para abajo Y esto lo tiene que parar Porfirio Fisak Con el Tyson Carter, se para Kalinowski Ve la llegada de Diedovich Bueno Falla, Nikas Diedovich ¿Qué pasó? Y ahora viene la contra de vuelta para abajo Boris Asibaric A su zona de seguridad Radoncic, sufriéndolo Al poste bajo otra vez Ahí viene Will Thomas Va a buscar otra vez el tiro Will Thomas en lanzamiento La tabla otra vez Juega Santi Justa Se quiere marchar Justa, marca los pasos Busca la tabla Canasta Bueno, un clásico Pura abrasión de Santi Justa Sjovic Buscaba a Santi Justa El que recibe San Ross Se levanta San Ross El triple de Howard San Ross no va a entrar Se va a acabar el partido La victoria Sexta consecutiva Es para Unicaja Málaga ¡Gracias!